¡Hola, estudiantes! Estas son mis muñecas favoritas. Esta es su cara. Un cara. Un ojo. Los ojitos. Un ojo. Que están aquí arriba y no se le ven muy bien. Esta es su cara. Un ojo y no se le ven muy bien. Esta es su pelo. Un ojo y no se le ven muy bien. Este es su pelo. Un ojo y no se le ven muy bien. Esta es su cuerpo. Y tu cuerpo. El cuerpecito y el cuerpecito. Estas son tus brazos. Tus brazos. And your arms. Y tus brazos también. These are your legs. And your legs. Y tus piernecitas. Oh. Big feet. Big feet. And small feet. Estos son unos pies muy grandes. Y estos son unos pies pequeñitos. El small feet. This is your hand. And your hand. Espero que os haya gustado mucho este video. Y sigáis viéndome en próximos videos. Bye bye. See you soon, Tolis. Bye bye. Bye bye.